El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha destinado este 2014 cerca de un millón de euros, 995.607, a inversiones reales de equipamiento para optimizar la respuesta de los efectivos a los casos de emergencia en la provincia. Con ello, además del presupuesto de reposición de material, la institución ha dirigido a una importante cuantía la adquisición de dos vehículos pesados, dos cuñas quitanieves y una moto acuática para rescate y salvamento. En la parte de material de transporte, el Consorcio ha adquirido dos chasis para autobomba urbana ligera de 10 toneladas y su carrozado con destino al Parque Comarcal de Bomberos del Baís Maestrat, en Benicarló, y al Parque Comarcal de Bomberos Voluntarios del Espadán Millars, en Honda. Se han adjudicado cuatro vehículos todoterreno para su incorporación al servicio en los cuatro parques de bomberos profesionales existentes en la actualidad. También un remolque góndola para el transporte de maquinaria pesada. En el capítulo de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, las adquisiciones más relevantes se corresponden con dos cuñas quitanieve y su instalación sobre camión para la lucha contra los episodios de nevadas en el interior de la provincia, destinándolas al Parque Comarcal de Bomberos Voluntarios del Sports en Morella y al Parque Rural de Emergencias de Villahermosa del Río. También tres extendedores de sal para la lucha contra la formación de placas de hielo y limpieza de viales en el interior de la provincia. Cabe señalar la adquisición de un equipo hidráulico de escarcelación y un generador eléctrico de gran capacidad para el suministro eléctrico en las actuaciones en situaciones de emergencia y una bomba de achique de lodos para las actuaciones en los episodios de inundaciones en la provincia. Además, también es reseñable la adquisición de una hoja bulldozer y su implementación sobre pala cargadora para el acondicionamiento de pistas forestales y una moto acuática con su correspondiente camilla para el rescate y salvamento de personas en el medio acuático. A día de hoy, el dispositivo que coordina el Consorcio Provincial de Bomberos cuenta con un operativo de 730 efectivos humanos entre bomberos, brigadas de emergencias, técnicos, coordinadores, protección civil, unidad logística, unidad de maquinaria pesada y el personal de unidades de mando. En este sentido, el Consorcio de Bomberos dispone para una respuesta inmediata frente a incendios forestales de 30 camiones autobomba forestales, 10 camiones autobomba urbanos, 6 camiones autobomba nodriza con capacidad de hasta 105.000 litros de agua, 60 vehículos auxiliares y de transporte, 16 unidades de coordinación y mando, una unidad móvil de coordinación, 3 aviones air tractor y 2 helicópteros dotados de brigada helitransportada. En cuanto a instalación, la provincia cuenta con 4 parques de bomberos profesionales, 5 parques de bomberos voluntarios, 13 parques rurales de brigadas de emergencia, 4 bases de brigada de emergencia de refuerzo, una unidad forestal de voluntarios, 3 bases aéreas y la central del Consorcio.